Entramos en el monumento a Hidalgo, aquí en Celaya, Guanajuato. Las condiciones de la columna malas, con pedazos que evidentemente se han venido cayendo con el tiempo, con los años y con el abandono en que lo tienen las autoridades, a pesar de que aquí, en este sitio, se realizan muchos de los actos políticos en los que ellos presumen su nacionalismo y su amor por Celaya. Vea usted las condiciones en que se encuentra el monumento a Hidalgo y la calzada de Independencia, en un lugar hermoso, desde donde se puede apreciar la tradicional bola del agua, ícono de aquí, las torres de San Francisco y las de Catedral. Pero para nuestras autoridades esto no es importante. Lo importante es cuando ellos llegan aquí y llenan el espacio, aún en las condiciones en que se encuentran. Digo, porque eso, mismo que no lo vean, cuando vienen, este lugar que debería de ser cuidado, sobre todo porque vienen y hacen actos políticos, insistimos, vea usted las condiciones del piso y aquí las condiciones del monumento. Este monumento, erigido en la ciudad de Celaya, que fue un paso más en el camino de la insurgencia y al que abrió las puertas de la libertad y convirtió los grilletes en derechos. Digo, ¿quién es? Don Miguel Hidalgo y Costilla, que pesele a quien le pese, pues fue el padre de la patria. Digo, pesele a quien le pese, porque todavía hay quienes añoran que pudiéramos ser gobernados por extranjeros, por españoles o por franceses, ya me andaba yo cayendo en uno de los hoyos. Bueno, aquí está, vea usted, la columna, ¿no le da vergüenza? Y vienen aquí y hacen los actos y se ponen frente a esta hermosa calzada Independencia, allá con el monumento a la Independencia, la bola del agua y sus iglesias y sus templos, que también tienen y están llenas de historia y además de valores, seamos o no católicos y sin lugar a dudas es importante. El monumento a Hidalgo, uno de los sitios que es y debe ser visitados por quienes vienen a Celaya, ahora en veranos como este, ahora que nuestras autoridades nos presumen que, uff, se llegan al 80% de las habitaciones de hotel en Celaya, y vea usted, y aquí vienen, aquí acaban de hacer un acto, y van a venir más actos, espérese usted en septiembre, uff, no, pues se van a llenar, ¡ay, la Independencia, nuestra Mexicanidad! Sí, pero el recurso que ellos manejan no alcanza para darle un mantenimiento adecuado a esta situación. Vea usted, nada más. El monumento a Hidalgo, abandonado en Celaya, Guanajuato, aunque un sitio de referencia para quienes vienen a visitarnos.